Sabemos que nos falta ahora un partido. Nosotros hasta ahora trabajamos como creíamos. Yo creo que llegamos a un momento, como yo también decía la semana pasada, físicamente muy bien y contento que ahora es el último partido y lo vamos a hacer. Vamos, como siempre, a intentar hacer el máximo para ganar el partido. Nosotros dependemos de nosotros. Yo no miro ni al rival ni a nadie. Mañana vamos a tener un partido seguramente difícil contra un equipo que lo está haciendo últimamente fenomenal. Eso sí, lo sabemos y ya está. Pero después de eso sabemos que nosotros dependemos de nuestro partido y me interesa más lo que vamos a hacer nosotros. Sabemos la dificultad de ganar una liga. Es un trabajo muy duro, porque además son 38 jornadas. No es nada fácil porque tienes que siempre cada semana, o a veces cada tres días tienes que mostrar que tú quieres ganar la liga y es lo que nosotros hasta ahora hicimos. Yo creo que trabajamos muchísimo. Yo creo que los jugadores han estado fenomenal el día a día. Yo creo que nosotros merecemos lo que estamos haciendo. Estamos primero en la liga y ahora hay que acabar lo que estamos haciendo con el último partido y seguramente que será el más difícil. Tuvimos el otro día dificultades contra el Celta, igual contra el Sevilla en casa, pero al final con mucho trabajo, con mucha concentración, bueno, se puede conseguir cosas. No vamos a cambiar nada. Nosotros, la idea nuestra es salir a tope, salir y dar el 100% lo que tenemos, estar concentrados en lo que tenemos que hacer y salir a ganar, como siempre. Esta plantilla es un espectáculo. Todos son muy buenos, entonces yo creo que ha sido la clave que han sentido que son todos importantes. Y luego, como tú decías, hay uno menos, hay uno más que otro, pero esto siempre va a pasar. Pero los jugadores que han jugado menos han sido igual de bien que los que han jugado más. ¡Gracias!